Antana clasis. La antana clasis es una figura retórica que consiste en la repetición de una palabra o frase, pero con diferentes significados o sentidos en cada una de sus apariciones en la oración. Por ejemplo, en la famosa frase de Benjamin Franco en nosotros debemos colgar juntos, o seguramente seremos colgados por separado, la antana clasis se encuentra en el uso de la palabra colgar que aparece dos veces, pero con significados diferentes. En la primera aparición se refiere a una acción de colgar a alguien, mientras que en la segunda aparición se refiere a un resultado de la acción de no actuar juntos. Otro ejemplo de antana clasis es la frase de John F. Kennedy, no preguntes qué puede hacer tu país por ti, pregunta qué puedes hacer tú por tu país. Aquí, la palabra hacer se repite dos veces, pero con significados diferentes. El primero se refiere a recibir ayuda del país y el segundo a contribuir con acciones para el país. La antana clasis puede ser utilizada para enfatizar una idea o para crear un efecto cómico o irónico. Ejemplos, el oso gris es un gran oso, pero no es grande como el oso pardo. El tiempo vuela como una flecha, pero la fruta vuela como un plátano. El sol sale para todos, pero no todos ven el sol salir. El hombre sin principios es un hombre sin fin. Trabajar nunca mató a nadie, pero ¿para qué arriesgarse? No se trata de tener muchas cosas, sino de tener muchas cosas buenas. El amor es ciego, pero el matrimonio lo restaura a la vista. Hoy es el primer día del resto de tu vida, pero también es el último día del resto de ayer. La pena capital no disminuye los homicidios, pero disminuye los asesinatos. No me gusta trabajar, pero me gusta tener dinero. Por lo tanto, me gusta trabajar para tener dinero. Yo no bebo más, pero cuando bebo, bebo para olvidar que no bebo. Gracias por ver mi contenido. No olvides suscribirte y dejar tu comentario sobre cuál tema te gustaría para próximo video.